...yo llegué a Las Vegas, estaba casado... ...tenía a mis dos chicos... ...la hija que estaba ahora en la caja... ...y César que... ...ahora se va a sacar Las Vegas también... ...no decir que ha ganado alta plata... ...ni ha perdido alta plata... ...pero si me da un gusto de... ...ha criado a mis hijos aquí en Las Vegas... ...y me siento orgulloso... ...yo tengo alta clientela... ...que todos mis caseros... ...la carne clara se pasó... ...y yo siempre he dicho... ...clientes para que vuelvan... ...no para que se haya... ...entiendes... ...eso es lo que es... ...principal... ...el cliente dice... ...el señor... ...que usted viene a mostrar... ...aquí esta energía... ...aunque haya algo de confianza... ...algo bueno... ...de partida... ...nació mi nieto acá... ...que es lo más fácil... ...que la vez se está criando... ...y no muestro... ...que ha tenido... ...momentos altos y momentos bajos... ...en la verdad... ...no muestro todavía capacitada... ...por estar trabajando... ...que eso es lo principal... ...que el que tenga salud... ...es lo principal... ...los otros son detalles... ...que uno los ha solucionado de a poco... ...hasta que el de arriba me diga... ...señor Parra vamos caminando... ...caminando no hace frío... ...dice que... ...no mi idea es... ...bueno hasta donde Dios me diga... ...hasta aquí nomás llega... ...señor Parra... ...y él tenía un buen recuerdo... ...de la verdad... ...además que la salud... ...ya no me está acompañando mucho... ...pando yo empecé a los 18 años acá... ...ya... ...amanecé a los 68 años... ...entonces ya es mucho... ...eh... ...con eso... ...me siento cerilla...